Disfrutemos esto que va a ser irrepetible. Puntos otra vez solos, sin traidores, sin huérfanos. Ay, es lo que me duele. No. ¿Tú sí viste la familia del futuro? No. ¿El del niño güerito? Este sí lo ubico, pero no la vi. Es la de Disney, ¿no? Sí. Pero es como Back to the Future, pero hecha... Caricatura. Caricatura. Ah, es buenísima, ¿no? Es como muy loca, ¿no? Por eso digo, ¿viste el malo? Cuando se vuelve bueno. Creo que sí. Que nunca lo escogió una familia. Ajá, ajá. A ver, viste que tú sí escogías. Era Agustín. Oye, ese... Sí. Sí, sí era. ¿Nos irán a sacar la ropa tú? ¿Ya creyó? ¿Cómo? Muy buenas, mis queridos cóndor seguidores que siguen este reality que está dando y va a dar mucho, pero que mucho de qué hablar, gente. Cuarto mar, súper, súper contento porque ya tienen el cuarto. Para ellos solos ya no hay huérfanos, ya no hay nada, ya no hay gente perdida en la casa refiriéndose. Agustín, tienen que escuchar muy bien la conversación entre Brigitte, Mario, Gala, que está súper, súper interesante y luego llega Karine. Gente, Brigitte dice que para VIX tenemos que tener mucho contenido. Esta semana nos traerán en chinga, gente. No sé. Coménteme esto en la cajita. Comentario. Habrá muchas sorpresas para los integrantes de la casa, lo cual yo creo que sí. Habrán bandas, habrá música, habrá posiblemente visitados familiares. ¿Entrarán alguna personalidad dentro de la casa? Eso de seguro va a pasar. Gente, pero coméntenme usted en la cajita de comentarios la salida de Agustín ayer. Todo el mundo se lo esperaba. ¿Tan contentos o no están contentos? Coméntenme usted en la cajita de comentarios qué piensan sobre eso. ¿Ustedes querían que Agustín se quedara y saliera otra personalidad de cuál tomar? Coméntenmelo también en la cajita de comentarios. Quiero leer esos comentarios a ver si hay personas que esperaban que posiblemente Agustín se quedara. Posiblemente por un fraude o algo que podría haber hecho la producción, lo cual no pasó. Así que no sé. Coméntenme usted en la cajita de comentarios. También comparan a Agustín con una caricatura, gente. Ustedes tienen que escuchar muy bien esto, que Karime y Gala y Brigitte están hablando sobre ese tema también, Mario. Tienen que escuchar eso, que lo comparan con una caricatura. También el cuarto mar contento, porque no hay traicioneros y tienen el cuarto para ellos solos. Escuchen muy bien eso también, que está bastante interesante. Esto pasó luego de la salida y que se acabó la gala de anoche de la salida de Agustín, lo cual Agustín estará viendo toda la realidad posiblemente ya durante este día y posiblemente lo cuestionen con muchas preguntas. Posiblemente le darán su celular y créanme que vamos a ver una perspectiva diferente de cómo se expresará posiblemente Agustín en la gala de esta noche. También Mario pregunta, ¿cómo será la dinámica de este miércoles? Recuerden que este miércoles saldrá otro integrante, obligatoriamente tiene que ser uno sí o sí de cual tomar, lo cual, ¿quién usted quiere que salga este miércoles? ¿Usted quiere que salga Brigitte? ¿Usted quiere que salga Karime? ¿Usted quiere que salga Gala, Arad o Mario? Coméntenmelo en ustedes en la cajita de comentarios quién debería salir del cuarto mar este miércoles. Y recuerden que la final es este domingo, lo cual, entre los cuadros que queden, ¿quién usted quiere que sea el ganador que apague esas luces de la casa y sea el gran ganador de esta segunda temporada de la casa de los famosos médicos? Coméntenmelo en ustedes en la cajita de comentarios qué opinan sobre todo, qué opinan también sobre la salida de Agustín, se lo esperaban. Yo por lo menos sí me lo esperaba que saliera hoy, como han dicho, la gala de la noche, porque si no, créanme que la producción iba a quedar bien, bien mal, porque nadie quería a Agustín adentro de esa casa. Bueno, gente, los voy a dejar con la conversación. Ustedes saben que siempre yo les traigo todo el contenido directamente a la noche y madrugada para que no se me pierdan y sepan el por qué, como cuándo, de qué están hablando durante el día. Es porque las mejores conversaciones se dan durante las noches y madrugada. Gente, de verdad ya no queda absolutamente nada. Prácticamente menos de una semana ya el domingo pulmina esta travesía de la casa de los famosos temporada 2 de México. Como dije, ¿quién usted quiere que apague esas luces de la casa y sea el gran ganador de esta temporada? Coméntamelo ahí abajito en la cajita de comentarios. Haré una encuesta posiblemente también para que me hagan saber también en la encuesta qué opinan ustedes. ¿Quién debería irse también el miércoles? Coméntemelo también en la cajita de comentarios. ¿Quién debería salir este miércoles de la casa? Sobre todo, gente, pendiente también abajo en la descripción tengo el canal secundario de YouTube, que es Cóndor Boricua, el mundo ufológico. Si te gusta, cuentos, ovnis, historias, lo paranormal, noticias relevantes, todo eso, astronomía, todas esas cositas pueden pasar por ahí abajo en el canal de Cóndor Boricua, el mundo ufológico, el canal secundario. Y también en Facebook, Cóndor Boricua Blogs en Facebook, por si censuran algunas conversaciones sexuales de los que tienen los integrantes de la casa. Pueden pasar por allá y escuchar todo completo. Otra cosita más, se acerca también los 50 de Telemundo, otro reality que posiblemente le haremos resúmenes y todo eso de lo que esté pasando. Y el año que viene, recuerden que viene All Stars, la casa de los famosos, lo cual también le haremos unos resúmenes y créanme que va a estar bastante interesante. Se rumora muchos artistas que irán, recuerden que la All Stars se compondrá mayor parte de los integrantes que estuvieron en la primera, segunda, tercera y cuarta temporada y posible una que otra sorpresa también que tendremos. Esperemos duren tres meses, cuatro meses, no lo sabemos. No sabemos si utilizarán la misma casa de México como el año pasado, porque mayormente utilizan esa casa Televisa y Telemundo. Así que hay que estar bien pendiente a todo eso. Y sobre todo, suscríbete a este tu canal si no estás suscrito para que tenga todo ese contenido para que sepan cómo va la situación en diferentes realities. Así que ya saben, este es Condor Boricua Light y PR que te trae todo lo relacionado con este reality que está dando y va a dar mucho, pero que mucho de qué hablas. Así que nos vemos en el próximo video. Y coméntenme en qué opinas sobre esta conversación que les traigo para ustedes luego de la salida de Agustín, el noveno eliminado de esta temporada. Así que nos vemos en el próximo video, familia. Ah, ya saben, suscríbete, deja tu like, comenta, activa la campanita, las notificaciones y sobre todo, coméntame ahí abajito para darte tu like y tu corazoncito, quiero saber qué opinan sobre todo esto de la casa de los famosos médicos. Así que hasta el próximo video, familia. Chao. No, porque te juro, ya le estoy sufriendo con el pinche brazo, güey. Sí la sufro, cabrón. Tengo ropa de mar. No te dejaste la oficina. ¿Eh? No, ya. Dios, eso está más sucio que... Tiene pelos de cian todavía. La madre. No mames. Hay que lavarse la barra. Sí. Y todas esas terapias ocupacionales son buenas, güey. Que estás pendiente. Bueno, a ver cómo nos traen, igual y nos traen en chinga. Exacto. ¿Puede ser? Es que yo creo que sí, porque no va a haber lunes de... Salvación. No, no, no. Ni martes. Bueno, no, martes, sí, no. Pues puras cosas, yo creo que puras cosas bonitas. Ya, monedos tampoco va a haber. Yo creo que van a haber cosas bonitas, ¿eh? No, yo siento que ya puras cosas lindas, güey. Yo creo que sí nos van a traer en chinga, porque para VIX necesitan mucho contenido para la última semana y para... Y para bailar la bamba. Y para bailar la bamba. Se necesita un poco de salsa. De gracia. De gracia. De grasa. Te hablas, Mayito. Bueno, familia, ¿qué sienten que estamos juntos ya por última semana en este cuarto? Pues disfrutemos esto que va a ser irrepetible. Juntos, otra vez solos, sin traidores, sin huérfanos. Ay, eso es lo único que me duele es... Se quedaron los escandalosos. Eso es lo que... Si huérfanos... Ya le dejamos a su familia, al huérfano. Ya le escogió. No, mames, ya. Ya escogió... Ya la familia escogió a su hijo. Siento como... Es que no viste la caricatura de un vie... La familia del futuro, ¿verdad? La familia del futuro, no. ¿Tú sí viste la familia del futuro? No. ¿El del niño güerito? Este sí lo ubico, pero no la vi. Es la de Disney, ¿no? Sí. Pero es como Back to the Future, pero hecha... Caricatura. Caricatura. Ah, es buenísima, ¿no? Es como muy loca, ¿no? Por eso digo... Ajá. ¿Viste el malo? Cuando se vuelve bueno... Creo que sí. Que nunca lo escogió una familia. Ajá, ajá. No viste que no lo escogió. Era Agustín. Oye, ese... Sí. Sí, sí era. ¿No se irán a sacar la ropa, tú? ¿Ya creció? ¿Cómo? ¿Volver a sacar la ropa? Porque el miércoles se va un poco... Sí, yo digo que la guardes, la guardes. Sí, ¿verdad? ¿O se quedan ya las maletas? Pues solo escoge... No, porque solo escoge el público, ¿no? Pero igual... Sí, por eso te digo, pero ¿tú crees que ya no se queden nuestras maletas aquí? ¿Tú crees que ya no se queden nuestras maletas aquí? Yo creo que nos van a hacerlas a todos. Pues nosotros están hechas. Pues yo no desempacaría. Es que yo digo que ¿para qué empacamos? Digo, desempacamos. Pues igual que nos las dejen y ya sacamos. Pues sí. No sé. No, digo... No sé. Que no... No tiene sentido. No tiene sentido. ¿Por qué? Lo único que me dio es que se quedaron las escandalosas. Nada más. ¿Verdad? Eso es. Son ellas. ¿Qué vas? ¿Puedes apagar el aire ahí, por favor? Yo dormí muy bien hoy. Y tú así de... Hoy dormí muy bien. Así es, Karime, güey. Así es, Karime. Sí, sí. Así se despierta y... ¡Ay, qué mal dormí! Y tú todavía dormida, güey. Sí. Le vale verga. Dormí pésimo. ¡Dormí pésimo! La peor noche de mí. Así eres, así eres, güey. Y todavía te despiertas de malas. ¡Qué mal dormí! ¡Qué mal dormí! Y yo... Eso nada más lo he escuchado. Ya, ya, ya te... 35 mil veces. A ver, Mayito, hazlo, hazlo. No, ya, pues ya me acostumbré, ya. Ya, ya, ya. ¿Te quitaste la estrellita, babosa? Oye, es que la puse aquí. O sí, dormí bien. Dormí de agasajo. Dormí increíble. Y tú así apenas... No, hombre, dormí de agasajo. Es que, güey, no me gustó mi maquillaje, güey. No me gustó cómo me quedó. ¿Quedas espectacular? De hecho, sí. No me gustó cómo me veía. ¿No? No. ¿El vestido? No, el maquillaje no me gustó. Me frustró. Eso un poco. Pues a mí frustrarme de los frustrados, no. Pero, pues ya. Así frustrado, frustrado, frustrado. Y ahora ya no sé qué outfit escoger, porque ahora todos estos días son importantes. Pues todos, usan todos, ajá, usan los todos. ¿Y tú? Yo siempre, güey, tú crees que para mí son guau. Todos los que me... Ajá. ¿Y tú? También. Pues también, güey, como que ahorita he estado usando... Digo, hoy porque sabía que me iba a quedar, ¿no? Y guardé... Pero, pues, Lau me mandó un chingo chingones, entonces, pues los voy a usar todos. ¿Cómo irá a ser la mecánica del miércoles? Yo creo que vamos a empacar todos. O dejar como una maleta. Me imagino que sí. Dejar una... Ay, yo voy a mañana a lavar lo que me mandaron. ¿Eh? ¿Qué? ¿El Mercadolibur? No, la acabo de poner. Digo, que acabas de poner tu jabón. Yo mañana voy a acomodar todo. Sí, los acabo de acomodar. Gala acaba de decir algo muy cabrón. ¿Qué? Escuchen, que voy a acomodar todo. No. Lo prometo. ¿En serio? ¿Cuándo lo vas a acomodar? Oye, pero dentro de todo tiene orden. Es jueves. El desorden, ¿estás de acuerdo? O sea, tiene orden. Yo sé dónde tengo todo. Como en el teatro, ¿es un desorden ordenado? Como decía mi hermano, esto es un desmadre organizado. Sí, yo sé dónde tengo todo. Y no me lo muevan porque entonces ya valió madre y ya no sé dónde están las cosas. Y siempre se me hace lo mismo en mi casa, ¿eh? Así, igualita. Así. Así es mi chica. ¿Igualita? Mi hermana, otro tanto. Mi mujer, siempre anda buscando todo. Me metí al cuarto de mi hermana y dije, puta no mames. No, hombre, con lo que dijo Anaí. De buen hermano le acordé todo, le quité todo, le guardé todo. Pegó el pinche grito. A ver, ¿qué candidato va a ser? ¿Qué dices? ¿Te ordené tu cuarto? No, ahora no voy a saber dónde están mis cosas. Ya se quedaron. ¿Dónde las pusiste? Sí, güey. Puta madre. ¿Qué me haces? Y sí, se volvió loca. Porque tenía su desmadre. Sí, pero no sé nada, mamá. Me traigo un pelo enterrado, güey. Era su desmadre organizado. Nunca veo que nadie... Su desorden en el desastre. Sí, sí, sí. ¿Y sí? Después de que tu mamá tuvo cáncer dos veces, güey, ya te la revisas. Ay, yo digo que me la revise la gine. Pero no sé si es un grano, güey. Estuve en mi gine. Cada seis meses. Sí. No, pues ya toca para que te revise el ovario. Pero acá fui antes de entrar aquí. Sí, justo estaba esperando resultados. Pero yo creo que salieron increíbles. Como siempre. Amén. Es que les diría qué es, pero no les puedo explicar. Porque ya el doctor me explicó y tiene todo el sentido. ¿Del ovario? Sí. Ah, o sea, sí es algo que tienes. ¿Qué es ovario poliquístico o qué es? No. ¿O sí? Sí. O sea, ¿viste que cuando tienes el Diu? Ajá. Ah, pues te dan más cólicos, ¿no? Con esa madre. Sí, pero dijo que se puede quedar como un quiste. Y luego, y hay quistes. O sea, los quistes que crecen mucho. Ajá. Pues obviamente se tienen que operar porque ya tiene mucho líquido retenido. ¿Tienes quistes? Pero me dijo que normalmente cuando tienes el Diu a muchas veces pasa que te crece un quiste por líquido retenido. Ajá. Y se te explota solito. Y cuando se te explota, es cuando se duele. Ignition. El Ignition. Ya, pero igual estátelos checando. ¿Pero me los acabo de checar? Sí, sí, sí. O sea, lo que voy es que sí. O sea... Justo entrando aquí, una semana antes. Yo soy muy paranoica. Fui al ginecólogo. Y estaba esperando... O sea, justo me dijo la ginecólogo, es que ya vas a estar adentro, no vas a ver los resultados. Claro. Pero mi mamá me hubiera dicho si hubiera pasado algo malo, porque me dijo cualquier cosa, lo hago saber a... Lo hago saber. Claro. Te lo hago llegar, pues. Claro. La hice. Y yo, bueno. Pues qué bueno que volviste amor. Me da gusto. Lo sabía. Ay, yo sí lo dudaba, ¿eh? ¿Sí? Un poco. Yo no, pero no me confié. Exacto. Es que es cierto, Agustín la otra vez, ayer o antier, me dijo... ¿Te acuerdas? Los de las estrellas bailan hoy votaban mucho por Agustín, güey. Sí. O sea, él renunció la novena semana. Sí, sí, me contó. Pero era uno de los más votados de todo en las estrellas bailan hoy. Y me dijo... Y es que mis fans me decían... O sea, literalmente me mostraban que en el trabajo, en la madrugada, güey... Sí, sí, sí. Y eso se te quedó en la cabeza. Ajá. Dijo, ¿seguiré a tener nuevos fans? Espero que a ver si mis fans me apoyan esta vez. Y yo dije, ¿puede ser? Y ahí dijo... No, y no dudo que lo hayan apoyado mucho. Sí, seguro lo apoyaron. Obvio. Pero no pudieron contra un equipo consolidado. Claro. Amo, ¿cómo ya no te quitas o vas a la mano? No. Me da vida, güey. ¿Cuál? Güey, guau. ¿La de tu Sabrina? Sí. El ajolotito. Güey, guau. ¿Qué respiraba? Al corazón saber que es mi última perra semana. Ya sé, güey. Uf. Ya sé. Y mañana me va a ayudar a con mi pediclo. Mañana te ayudo con tu pediclo. ¿Mañana qué? Y el martes sí disfrutamos nuestro último martes femenino aquí adentro. Sí. Obvio. Ay, se me perdió mi uña. ¿Te las vas a quitar? ¿Qué tal? Pero yo encuentro todo. No me iba a pegar una que me quedaba, pero ya no sé dónde la puse, güey. No la habrás dejado por ahí. No, mamen. Demasiados irritantes hoy para mí. Güey, es que tú sí comiste mucho. La de Gala, que fue infinita, más la de Mayito y Agustín. No, estuvo cabrón, güey. Se mamó y luego se chingó la yaya así. Güey, es que yo me sentía en el concurso nacional de Alitas. She was crazy at the moment. O sea, me sentía esos güeyes rudos que van al concurso de Alitas y todos están. Oh, oh. Así me sentía. Que lo iba a dar todo por la playera. Por el spa. Güey, he abrazado yo más a Norris en todas estas noches. Pues sí, porque te lo presté porque te quiero. Y con que Norris esté feliz y abrazado. Es que, güey, no puedo dormir sin una almohada abrazando. Ya sé. Sí ayudan, la neta. Mucho. Y yo y Norris. ¿Qué? Aplastado en la noche por mí. Oh, qué bueno que encuentras todo, madre. Ya sé, güey. Aquí está, Gala. Aquí está, hasta una palomilla me encontré, mira. ¡Ah! ¿Dónde está? Ahí, échamela. ¿Dónde quedó la palomilla? Ay, pobrecita. ¡Ahí está, viva! Güey, ¿te has dado cuenta que aquí hemos conseguido puras palomillas? Polillitas. Aquí está, mira. Y ahí ya puro salacrán. Sí, ¿qué tal? Está viva, güey. Bueno, ¿crees que salga? Sí, ¿no? Eventualmente se saldrá. Pues es que sí, ya no creo, ya no, bueno. Es que me da cosa, luego las lastimas cuando las salgan. ¡Viva la salida! ¡Viva la salida! ¡Gracias!